En Naucalpan, Estado de México, fue detenido uno de los fundadores del cártel La Unión Tepito. Este es el perfil de un hombre al que le llaman El Moco. Durante 13 años, Ricardo López Castillo, alias El Moco, fue agente de la Policía Judicial Federal hasta que en 2008 abandonó su empleo tras descubrirse sus nexos con el cártel de los Zetas. Ese mismo año, este hombre originario de la Ciudad de México se unió a los hermanos Francisco y Armando Hernández Gómez, conocidos como Pancho y el Osteón Callagua, para formar un grupo que tomó el control del contrabando y el tráfico de droga en Tepito. También les cobraban cuotas semanales a los comerciantes para brindarles protección, apoyados por varios jóvenes a los que armaron y les dieron motonetas. Así nació La Unión de Tepito. En 2013, el apodo de El Moco y de sus principales cómplices salió a la luz tras el homicidio de un presunto narcomenudista en el bar Black de La Condesa, hecho que desató días después el secuestro y homicidio de 12 jóvenes en el bar Heaven de la Zona Rosa. Por el crimen en el bar Black, había una orden de aprehensión contra El Moco. Además tenía otra orden de captura por el asesinato de seis jóvenes cometido en octubre de 2010. Ayer El Moco, de 47 años, fue capturado en Naucalpan, Estado de México, cuando acudió a visitar a una de sus hijas. Él vivía en Veracruz, donde tiene un rancho. López Castillo fue entregado ayer a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y anoche fue ingresado al Reclusorio Norte. De los fundadores de la Unión, solo está libre el Osteón Callagua. A su hermano Pancho lo asesinaron en octubre de 2017 en el estacionamiento de una tienda de autoservicio en la delegación Gustavo Amadero. Actualmente la Unión es liderada por Roberto Mollado Esparza El Betito, uno de aquellos jóvenes a los que armaron hace 10 años y quien ascendió hasta apoderarse de la estructura de la banda. Al Betito se le atribuyen el incremento de la violencia en la zona centro de la Ciudad de México. Arturo Ortiz, Mayer, Noticieros Televisa.